Bebé, perdóname por las decisiones que tomé Gran mujer, que yo he perdido y por mí es que hay dolor Y fue mi error, y no aprendí a estar sin ti Te necesito, me quedé sin nada y no hay justificación Por lo que hice, viviré la vida arrepentido Y por ti, lucharé para que jamás llores Nunca va a haber más complicaciones Y es por mí, que ahora no confías en amor Te dañé y ese fue el error Más grande que he cometido y no hay perdón Y esta es para ti Tú sabes quién eres Yo sé que he fallado Lo que faltaba era madurez Errores humanos Todos cometemos alguna vez Y aprendí Los hombres podemos ser mejores Cosas pasan por muchas razones Y aunque sé Que nada volviera a ser igual Te perdí y eso fue fatal Solo deseo que seas feliz donde estás Y es por mí Que ahora no confías en amor Te dañé y ese fue el error Más grande que he cometido sin razón 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 Gracias.